Hola traders, hoy vamos a hablar de 7 filtros que funcionan a la hora de crear sistemas de trading El tema de hoy, traders, es un tema muy muy interesante Son filtros que tenemos que recordar que es una capa adicional que hay que ponerle a los sistemas de trading para quitar más operaciones perdedoras que ganadoras Si logras conseguir un buen filtro, lograrás que te quites muchos más tres perdedores y seguir prediciendo y tener poder predictivo del futuro Si logras tener un mal filtro, vas a lograr una curva perfecta en el backtest y ningún poder predictivo en el futuro Aquí, 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 suscríbete Así que, mucho cuidado con los filtros Tienes que lograr conseguir filtros que mantengan su poder predictivo El primer filtro que vamos a ver hoy es el filtro horario Filtrar horas es una cosa que puedes aplicar de muchas maneras La hora más sencilla es operar solo una hora al día Esto se hace mucho en sistemas de scalping Scalping asiático, que opera solo una hora por la noche, la hora de entrada Obviamente, los trades a veces se quedan 2, 3, 4, 7 horas abiertos Pero solo entran durante una hora exacta De hecho, los sistemas de scalping deberías optimizarlos exclusivamente para una hora Otra forma de aplicar el filtro horario es tener una franja horaria Es decir, entrar 2, 3, 4 horas al día Y una forma muy interesante en los sistemas de breakout es operar las 24 horas Quitándole las 4 peores horas del día Es decir, operar 20 horas al día Y solo quitarle las 4 peores De esta forma, evitarás el sobrefiltrado o lo que también llamamos la sobreoptimización Oye, si te mola el vídeo, pues comenta Esta es una forma muy interesante de usar filtros Sobre todo para sistemas tendenciales y sistemas de breakout Los siguientes 3 filtros que vamos a ver son filtros de volatilidad El segundo filtro es un filtro de alta volatilidad Es decir, no vamos a entrar si la volatilidad es excesiva Esto sobre todo puede ser interesante para sistemas de regresión a la media Sistemas de rangos Donde tenemos que evitar excesiva volatilidad Podemos, por ejemplo, usar un ATR Y si el ATR de, por ejemplo, las últimas 30 horas es excesivo No entraremos, a pesar de que el resto de las señales nos den entrada Quitarnos la alta volatilidad en sistemas de scalping Sistemas de rangos Nos va a quitar muchos problemas También, por ejemplo, si la volatilidad del día anterior ha sido brutal Porque he visto una noticia Igual es bueno en esa noche de la sesión asiática No operar En absoluto Suscríbete en el cuadrito Así que recuerda Un filtro de alta volatilidad será muy útil en sistemas de scalping Y sistemas de rangos Tercer tipo de filtro sería un filtro de baja volatilidad Aquí haremos totalmente al contrario Estamos buscando las olas Lo que nos gusta es surfearlas En sistemas de breakout Si la volatilidad es muy baja Aunque todo lo demás de señal Igual no deberíamos entrar a mercado Ya que necesitamos un mínimo volumen Que podemos medir a través de la volatilidad Y si no se da este No es recomendable entrar Por lo tanto Un filtro de baja volatilidad Es un clásico en muchos sistemas de breakout Así te evitarás entradas Donde las olas Realmente no son surfeables Y por último Podríamos tener un filtro de volatilidad media ¿Qué quiere decir esto? Donde no queremos ni muy pequeñas olas Es decir No queremos volatilidad muy baja Ni volatilidad excesiva Esto es típico por ejemplo Para sistemas de rangos Quizás para cierto sistema de scalping Donde tampoco conviene entrar Si las olas son demasiado bajas También lo podemos aplicar al día anterior Si la volatilidad ha sido excesivamente Alta en el día anterior Y a la sesión previa Ahora es el momento de comentar ¿Te está molando el vídeo? Pues dale un like Por ejemplo Se aplican Es decir A las últimas 5 horas Antes de que se inicie la sesión Asiático-oceánica Y así evitar Entrar en momentos Donde ha habido excesiva volatilidad Al cierre de Nueva York Y podría traer problemas En la sesión asiática El siguiente filtro Quinto filtro Podría ser un filtro De lo que yo llamo tendencialidad Es decir Realmente hay tendencia Es una forma de reconfirmar que la hay Para esto Es muy recomendable el ADX Es un indicador Que comentaremos más adelante En otros vídeos Pero quédate con ello El ADX lo puedes usar De muchas maneras Tanto el indicador central Como la distancia Entre el más de Y Y menos de Y También puede ser interesante Aunque algo retrasado Un MACD Ya que son dos medidas móviles Te puede dar una nueva Confirmación O filtrar Momentos donde realmente No hay excesiva tendencia Sobre todo Esto lo usarías En sistemas tendenciales Para entrar sobre seguro Y quitarte aquellas operaciones Donde no tengas confirmación Y claridad De que realmente Hay una tendencia formada Y ahora es el momento De suscribirte En el cuadrito Los filtros de tendencialidad Son un clásico Y los puedes aplicar De muchas maneras También podrías comparar Por ejemplo Velas de un time frame superior Y ver si realmente Está subiendo el precio O bajando Y se ha formado realmente Una tendencia Y podrías aplicar el filtro En un time frame superior Al sistema que estás creando Podría Por ejemplo Podrías crear un sistema En velas de 15 minutos Y filtrar en velas de H4 Respecto a la tendencialidad Filtro número 6 Podríamos llamar A estos filtros de momentum Es decir ¿Se ha generado El suficiente impulso Para entrar? Podríamos filtrar Por ejemplo De tal manera que dijéramos Si las últimas tres velas No ha sido La apertura Siempre superior A la apertura De la vela anterior No ha habido Suficiente momentum Y también Con indicadores De momentum Podríamos ver Si realmente Se ha dado Suficiente impulso En esta entrada Esto puede ser Muy interesante En sistemas de breakout Donde es muy importante Confirmar Que hay suficiente Momentum En la entrada Así que Ahí tienes una sexta idea Para aplicar En este caso Sobre todo A sistemas de rompimiento Breakout Y la séptima idea Que es una idea Un poquito más complicada De implementar Pero no por ello Menos interesante Sería Un filtro de fortaleza De la divisa Date cuenta Que el forex Siempre son cruces Entre dos pares De divisas Pero Esto no nos dice Realmente Que tan fuerte Es la divisa Si has escuchado Del dólar index El dólar index Mide la fortaleza Del dólar Respecto a un montón De divisas diferentes Y ahora Mira, mira, mira El cuadrito Suscríbete Podríamos crear Un índice particular Para cada una De las monedas Por ejemplo La fortaleza del euro O la fortaleza De la libra O la fortaleza Del kiwi Neozelandés O la fortaleza Del dólar canadiense Y de esa manera Saber Comparativamente Cual de ellas Está más fuerte Y filtrar Ciertas entradas En sistemas tendenciales Si no tenemos claro Que realmente Hay una fortaleza En ese cruce Por ejemplo Que el euro Está muy fuerte Y que el dólar Está muy débil En ese caso Si tendría sentido Igual comprar euro dólar Pero si no fuera así Si no hubiera Suficiente distancia Entre los dos Índices de fortaleza Pues igual Podríamos filtrar Ese trade Y mejoraríamos Muchas entradas Falsas Esto es más difícil De implementar Pero no por ello Deja de ser una buena idea Recuerda que los filtros Son siempre Una capa adicional Es decir Que tú ya tienes Tu setup de entrada Has visto si se dan Las condiciones de mercado Adecuadas Tienes tu confirmación O trigger O disparador Y luego Adicionalmente Después de las reglas De salida Tienes El filtro ¿Te está molando el vídeo? Dale un like Es decir Algo que te va a quitar Más trades perdedores Por decirlo de alguna manera Que tres ganadores Aunque obvio Esto va a depender mucho Del ratio Entre ganancia y pérdida El ratio medio Vamos a suponer Por ejemplo Que tienes Trescientos trades perdedores Y setecientos trades ganadores Un buen filtro Sería aquel Que te quitara En este caso Cincuenta perdedoras Contra cincuenta ganadoras Porque la proporción Entre ganadoras y perdedoras Mejoraría muchísimo ¡Asú! Vamos a filtrar los pagueti Pa' cenar Hola, hola Mira el botoncito Botoncito Suscríbete Suscríbete Y ya una vez suscrito Lo siguiente Es más vídeos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!